A continuación, invito a su excelencia el señor Presidente de la República del Paraguay para dar su informe en los términos establecidos según la Constitución de la República del Paraguay. Señor Presidente de la República del Paraguay. Señor Presidente de la República del Paraguay. Señor Presidente de la República del Paraguay. Por eso comienzo este informe dando gracias a Dios en primer lugar y al pueblo paraguayo por este inmenso privilegio. Agradezco también a mi familia por su apoyo inquebrantable y por supuesto a mi amada esposa Leti, quien hoy además está de cumpleaños. Agradezco. 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 ese desafío y no me cansaré de trabajar para ganar la confianza de cada uno de ustedes mediante logros positivos y palpables. A los que me votaron, a los que no me votaron, a los que aún dudan, hoy reafirmo aquí mi inflexible compromiso de intentar ganarme con gestión y resultados la adhesión de todos los paraguayos, sin distinción de banderías políticas o preferencias, hasta el último día en que me tocó ocupar el sillón de los López. En el manejo del Estado no hay espacio para la improvisación. El conocimiento acabado del funcionamiento de la administración pública y la formación de equipos capacitados es absolutamente fundamental para lograr los objetivos y el bien común. Inicié mi carrera en la función pública desde el escalón más bajo del Banco Central del Paraguay como asistente de servicios generales y a lo largo de los años ocupé diversos cargos a nivel nacional e internacional, acumulando experiencia y perspectiva sobre el potencial de nuestro país. Esos años de servicio fueron sin duda mi mejor escuela de gestión pública y me permiten hoy comprender a profundidad desde adentro la marcha del Estado. Sé dónde hay que actuar y dónde debemos invertir más recursos para tener una administración que sirva eficientemente a todos los paraguayos y paraguayas y no que sirva de ellos. Un Estado que permita a nuestros ciudadanos desarrollarse y realizarse como personas. En suma, un Estado que sea, en las afortunadas palabras de un brillante pensador de mi partido, un verdadero servidor del hombre libre. Pero el individuo solo, por más buena voluntad que tenga, jamás podrán solitario lograr los grandes cambios que necesita nuestro país. Es imprescindible la formación de grupos humanos que entiendan a la administración pública, con conocimiento técnico, pero sensibilidad política y social. Por ello, en mi gobierno hemos formado un gran equipo que armoniza ingredientes técnicos y políticos, siempre con un enfoque de servir al ciudadano. Lo técnico sin lo político es frío, es pura estadística, alejada de la realidad. Lo político sin lo técnico es buena intención, sin cálculo en la ejecución. Puro corazón, sin racionalidad. Buscamos una combinación ideal de paraguayos que puedan, de esa manera, llegar al objetivo de hacer un país mejor para todos. Soy un convencido de que el trabajo en equipo es clave para alcanzar los resultados. Nuestra historia, desde la independencia, pasando por nuestras dos guerras, hasta la democracia, nos demuestra que cuando los paraguayos nos unimos, somos invencibles. Debo destacar por ello, desde el inicio, el extraordinario apoyo que hemos recibido de este honorable Congreso Nacional, desde antes inclusive de asumir el gobierno. Pocas veces hemos visto un Congreso tan dispuesto a enfrentar y encarar las grandes reformas y desafíos con decisión, pero sobre todo con la celeridad que los tiempos modernos imponen. Desde la reforma del Estado mismo, con la nueva ley de organización administrativa, a la histórica atención al reclamo de tener un verdadero Ministerio de Economía transversal, pasando por esa pequeña revolución en los ingresos tributarios que ha supuesto la creación de la DENIT, al también histórico reclamo de un control y supervisión en las jubilaciones y pensiones, hasta llegar al ideal de erradicar el hambre en nuestras escuelas y nuestra niñez. Durante años, nadie se atrevía a poner el cascabel al gato, a tocar intereses creados y atender reclamos históricos. Fue este Congreso el que hizo todo esto en menos de un año. Congreso, que con las listas desbloqueadas es el de mayor legitimidad democrática en la historia de nuestro país. No hay que olvidar este punto. Cuando se habla con bastante ligereza de mayorías o de copamiento, se olvida la profunda legitimidad democrática de este Parlamento. Esta no es una cuestión menor. Por ello, tengo que agradecer desde el inicio, en nombre del Gobierno y de los paraguayos, la gran predisposición que han tenido, no solo parlamentarios de mi partido, sino también de otras agrupaciones políticas en todos estos meses. Cada uno de los logros que hoy se mencionan son también logros suyos. La Constitución Nacional ordena que el Presidente también deba informar al Congreso sobre la situación general del país. Me permito entonces, como pórtico a este informe, contarles cómo encontramos al país, con una contextualización previa para entender lo mucho que retrocedimos. Mi carácter naturalmente optimista hace que siempre me enfoque en lo positivo, pero hoy tengo la obligación constitucional de hacer una excepción e ilustrarles cómo recibimos un Estado a la deriva, aunque también sobre los decididos golpes de timón que hemos dado. Un poco de contexto. Nuestro país inició en el año 89 su primer gran experimento democrático, en la vigencia plena de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Los pesimistas, que siempre ven una calamidad en la oportunidad, pensaban que no íbamos a poder desprendernos de la pesada carga del autoritarismo que tantos años asoló estas tierras. La historia ha demostrado que el optimismo y la esperanza siempre son mejores aliados. Me animo a decir, en contra de los agoreros de siempre, que aún con sus sombras, estos 35 años, han sido los años más felices de nuestra patria. Quizás los paraguayos no logremos ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero estoy seguro que estamos de acuerdo de que no hay mejor forma de convivencia que la democracia bajo un Estado de Derecho. Los primeros años, sin embargo, fueron duros. Esa primera década costó incluso sangre de valientes jóvenes paraguayos caídos en defensa de los valores republicanos. Pero la democracia finalmente logró imponerse. La construcción de la institucionalidad, de instituciones fuertes, abiertas, transparentes, modernas, un factor tan importante para el desarrollo del país, quedaba como materia pendiente. Este proceso de institucionalización y modernización se inició entre los años 2002 y 2003, cuando el país cayó en default, pero afortunadamente se pusieron los cimientos para construir lo que es hoy un modelo en la región y en el mundo de estabilidad macroeconómica. También se comenzaron a idear programas sociales para cerrar la brecha de la desigualdad. El Paraguay lentamente fue construyendo una nueva institucionalidad con un crecimiento económico que en algunos años fue el mayor del continente e inclusive el cambio de signo político en el gobierno no fue obstáculo para que siga profundizándose este proceso. A partir del año 2014, con el dictado de la ley de transparencia en la gestión pública y otras medidas inéditas en la historia del Estado paraguayo, como la implementación de los concursos públicos para acceder a cargos y el nombramiento de profesionales en lugares claves, se avanzó todavía más hacia la modernización de la gestión pública en el país. La historia, sin embargo, como decía Giovanni Batista Vico, tiene marchas y contramarchas y los últimos cinco años fueron más bien de retroceso antes que de avance en ese proceso de institucionalización. Recibimos un país donde durante el último periodo de gobierno no sólo se estancó la reducción de la pobreza, sino que inclusive aumentó con un 25,5% de pobreza total y un 6,1% de pobreza extrema en el año 2022. Volvió la improvisación en el nombramiento de cargos públicos estratégicos y el fantasma de la corrupción se enseñoreó nuevamente. Encontramos instituciones del Estado abandonadas al azar y a la desidia, muchas con duplicación de funciones y trabajando descoordinadamente, desperdiciando esfuerzos y recursos que son financiados por los impuestos de todos los paraguayos. Se creyó que el Estado es una máquina que funciona con piloto automático, un error conceptual craso. El Estado precisa un liderazgo que encauce constantemente sus acciones hacia el servicio a las personas, que busque siempre mejorar para servir mejor, precisa de personas capaces, preparadas y sobre todo comprometidas y entusiasmadas con el desafío de lograr un país mejor. Muchas de las conquistas logradas en años anteriores se perdieron. Encontramos regresiones en casi todas las instituciones. Y para no cansarlos basta un ejemplo, el caso de Petropar. De dejar 200 millones de dólares en caja y combustible barato para la ciudadanía, pasamos a aguastónicas de oro y una Petropar para los amigos. Asumimos el gobierno con una economía creciendo apenas un 0,2% el año anterior. Una deuda de más de 600 millones en salud y obras públicas no registradas dentro del déficit fiscal heredado. Además de una descomunal suma despilfarrada en pandemia, que hoy lo sabemos dolorosamente, simplemente no llevó a la gente. Descubrimos también, tristemente, algo denominado la República de Takumbú, un estado aparte gobernado por criminales y un total abandono del sistema penitenciario con graves implicancias en la seguridad ciudadana, el microtráfico, el narcotráfico y otros delitos orquestados desde las penitenciarías. ¿Quién permitió esto y para beneficiar a quién? Por otro lado, en el 2020 la resolución 142 de la Senat dispuso el cierre permanente de la DIAF, liberando el control de los puertos privados y dejando sin efecto las fiscalizaciones en tránsito fluvial y sus bases en puertos privados. Como resultado de la relajación de los sistemas de control y la inacción de las instituciones del Estado, entre enero del 2020 y septiembre del 22, de un total de 47.538 kilos de cocaína incautados, más del 90% fueron incautaciones internacionales, es decir, pasaron sin ser detectados en Paraguay por los controles que deberían haber estado en funcionamiento. Ni siquiera nuestra banca central, siempre celoso líder en institucionalidad, quedó a salvo. Vimos cómo se instrumentaron nuestras instituciones con fines meramente políticos. ¿Y qué decir de nuestro recurso más preciado? En la Itaipú nos encontramos con actas secretas y nos enteramos que en dos años consecutivos se había cedido ante las pretensiones de Brasil, causando una pérdida de ingresos de alrededor de mil millones de dólares en tres años. Sí, mil millones de dólares. No sólo perdimos cinco años en ese proceso tan promisorio de institucionalización que arrancó hace 20 años, sino que retrocedimos mucho, décadas incluso. Y eso es algo que ya no lo podemos permitir. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Este es el país que encontramos. El patriotismo no es sólo portar la bandera y cantar el himno. El amor al país se demuestra peleando por sus intereses, por su soberanía y por su independencia con todas nuestras fuerzas y no entregándolos a otros países, a la corrupción o como en el caso de nuestras penitenciarias, al crimen organizado. Conscientes del Estado de la Nación recibido, nos propusimos con firmeza reencauzar el camino y volver a ese proceso de modernización institucional, lucha contra la pobreza y encarar las grandes reformas que todavía nos faltan. Y aquí quiero ser claro, nunca huimos y nunca huiremos de los desafíos, por difíciles que fueran. Dijimos desde el vamos, será un gobierno de las reformas postergadas. Así, nuestros esfuerzos para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo comenzaron inclusive antes de asumir. A través de reuniones, presentaciones y entrevistas, empezamos a comunicar el Plan de Acción a la Ciudadanía con el objetivo de volver a generar confianza en los actores sociales y económicos. De un crecimiento del 0,2%, la economía despertó súbitamente. La actividad económica se aceleró en el cuarto trimestre del 2023 y registramos la variación porcentual del PIB trimestral más alta de los últimos cinco años, cerrando el año con un crecimiento del 5%. Uno de los grandes desafíos de nuestro país es la evasión tributaria y la informalidad. Por ello, durante el proceso de transición, trabajamos con el nuevo Congreso en la aprobación de la ley que fusionaba a aduanas con la SED. Esta reforma, que nadie se animaba a hacer por los famosos canales verdes aduaneros, ha dado importantes resultados. También propusimos una ley de medidas extraordinarias que fue aprobada a finales del año pasado y permitió reactivar la economía y los empleos parados por falta de pagos, transparentar la situación fiscal heredada y ordenar las cuentas saldando más de 600 millones de dólares en deudas no contabilizadas. Esto sin duda generó un beneficio tremendo para toda la economía. Ordenamos la Casa del Estado, que es de todos los paraguayos. Y como lo dijo el general Bernardino Caballero en su informe a Congreso como Presidente de la Nación en el año 1884. Cuando la Casa está en orden, hay fundados motivos para abrigar esperanzas en su porvenir. Otro importante desafío de años era el de cuidar las jubilaciones y pensiones en nuestro país. Éramos ya el único país del continente sin una institución responsable y la discrecionalidad en las cajas jubilatorias no es gratis. La pagamos entre todos los paraguayos con nuestros impuestos. Con la ayuda de este Congreso, logramos aprobar esta ley que tiene la sagrada misión de blindar los aportes de los trabajadores y los jubilados. Otra reforma que esperaba hace más de un siglo fue dictar una ley de organización administrativa después de 115 años, ya que la última era del año 1909. Esta ley permitirá la construcción de un Estado moderno, eficiente, sin duplicación de funciones, con el ciudadano en el centro de toda la acción. También, hace décadas sabíamos de la necesidad de tener un verdadero Ministerio de Economía, que tuviera la fuerza de implementar las políticas públicas y no un simple cajero. Lo logramos en estos meses. En el proceso, también funcionamos dos instituciones de vital importancia, la Secretaría de Planificación y la Función Pública, que requerían una estructura más robusta para el cumplimiento de sus fines. Los resultados cantan, superamos el estancamiento y nuestros pilares de estabilidad vuelven a ser visibles. Somos el país que tendrá el mayor crecimiento en la región este año, y somos nuevamente un modelo a seguir, el modelo paraguayo, admirado hoy en gran parte del mundo. Trabajamos así mismo, incansablemente, por hacer que Paraguay deje de ser el secreto mejor guardado de América. Para abandonar nuestra antigua imagen de misteriosa isla rodeada de tierra, que parece haberse caído del mapa, como decía nuestro gran Augusto Roabasto. Viajamos a los foros y organismos internacionales, nos reunimos con inversores y líderes mundiales para poner al Paraguay en la vidriera que se merece. Hoy, gracias a estos esfuerzos y ratificando apenas este fin de semana, nuestro país es un protagonista en la esfera internacional después de muchos años. Estamos en el mapa. Queridos compatriotas, mi visión del Estado es una visión de un Estado presente, eficiente, sensible, con un rostro humano, un Estado que construya el país hacia el que queremos ir, un Paraguay que crece sosteniblemente, que ofrece calidad de vida e igualdad de oportunidades y que se proyecta al ámbito internacional para ser protagonista en el concierto de las naciones. Créanme que ese Paraguay es posible y está cada vez más cerca. Pero este país no lo hace solo el presidente y su equipo. Este país lo hacemos todos los paraguayos y todas las paraguayas. Por eso, al presentarles los principales avances de nuestra gestión, queremos dedicar cada uno de los pilares de gobierno a paraguayos que nos inspiran, paraguayos que hacen un país mejor y que simbolizan a esos millones de compatriotas que cada mañana se levantan para que con su trabajo, talento y capacidad hagamos que Paraguay vaya hacia adelante. Estos pilares son seguridad y defensa, crecimiento económico, educación de calidad, un Paraguay sano y un Paraguay social para todos los paraguayos. No vengo a pintar aquí un país de maravilla. La inseguridad ciudadana es la más sentida, la generalizada y cotidiana y es la que más me preocupa y ocupa. A pesar de los esfuerzos y avances, no estoy satisfecho en lo absoluto y seré el primero en reconocer la legitimidad de los reclamos de la ciudadanía en este sentido. Quiero que los paraguayos se sientan seguros en nuestro país. Esta es nuestra promesa de campaña y estamos trabajando para lograrlo. Lo primero que teníamos que hacer era recuperar la soberanía en nuestro propio territorio. No podíamos seguir viviendo bajo las condiciones impuestas por el crimen organizado. Tomamos en serio a la seguridad y la defensa, pero nuevamente lo hicimos desde una visión de la institucionalidad de los órganos legítimos del Estado. Apenas al asumir, a los dos días, reactivamos el Consejo Nacional de Defensa, el CODENA, que yacía somnoliento y olvidado. En aquella oportunidad establecí que una de las prioridades de mi gobierno sería la seguridad. Pedí que se diseñaran en forma inmediata estrategias vigorosas y rápidas contra el crimen organizado, el cibercrimen, el terrorismo, el tráfico de armas, drogas y sustancias ilícitas. Fruto de ello, elaboramos el Plan Estratégico de Seguridad para el Desarrollo 2023-2028. No solo tenemos por primera vez un plan comprensivo y realmente efectivo para la seguridad de nuestro país, sino que tomamos medidas efectivas con la participación de varias instituciones del Estado, en forma ágil, coordinada y armónica. Así, identificamos la necesidad de acciones para garantizar la ciudad la seguridad ciudadana en los departamentos de Itapúa, Misiones, Yembucú y Canindeyú. Por ello, dispuse el trabajo conjunto de elementos de las Fuerzas Armadas como apoyo al trabajo que realiza la Policía Nacional en operaciones de defensa interna. En cuanto a las inversiones en seguridad, he decidido destinar la suma inédita de casi 500 millones de dólares en los próximos años para fortalecer la seguridad, en recursos humanos y tecnología para la seguridad, porque sin seguridad, señoras y señores, nunca va a haber desarrollo. La modernización constante de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional es de alta prioridad e incluye mejoras en las condiciones laborales y la utilización de técnicas y tecnología para la elección de personas que tendrán la responsabilidad de conducir y decidir. Estamos llevando a cabo un esfuerzo sostenido para fortalecer las capacidades de los recursos humanos, proporcionándoles herramientas y entrenamiento para cumplir su misión. También impulsamos una ambiciosa ley de reforma y modernización de la Policía Nacional e implementamos la ley de tobelleras electrónicas. Además, reglamentamos la ley de armas de fuego, luego de más de 13 años de haber sido promulgada. Con esta reglamentación se ha iniciado por fin un proceso de control de toda la red de tráfico ilegal de armas en Paraguay y países vecinos. Hemos triplicado así mismo la cantidad de agentes del Grupo Lince y hemos realizado una fuerte apuesta para superar el déficit del personal policial con el ingreso récord de 5.000 aspirantes este año. También repotenciamos esta institución abandonada los últimos cinco años con la incorporación de 1.800 hombres entrenados en los cuarteles de las Fuerzas Armadas y la adquisición de 600 motos y la recuperación de otras 300. Quiero citar en síntesis los principales operativos que realizamos contra el crimen organizado, fruto de esta visión integral, coordinada, eficiente de las distintas instituciones involucradas. En el operativo SAF, con el cual logramos incautar 3.300 kilos de cocaína en un puerto privado de la ciudad de billeta con destino a puertos de Europa, en el país de Bélgica. El operativo Dacobo fue un operativo conjunto de la Senat, el Ministerio Público, la Policía Federal del Brasil, en el cual incautamos más de 2.000 armas. Con el operativo Ignis, dimos un golpe a un grupo criminal muy peligroso en el departamento de Canindeyú a través de un trabajo conjunto entre la Senat y la Fuerza de Tarea Conjunta. En el operativo Yoapir, Paraguay expulsó a 25 reos de alta peligrosidad vinculados al PCC y otros grupos para ser recluidos en el Brasil. También con el Brasil, realizamos el operativo combinado Basalto Ágata, con cerca de 2.000 hombres de las fuerzas militares, policías y efectivos de la Senat, donde destruimos 91 hectáreas de marihuana. Realizamos una histórica incautación de 1.000 kilos de cocaína pura en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, lista para salir de nuestro país. Con el objetivo Nueva Alianza, en conjunto con la Policía Federal del Brasil, hemos desarrollado seis ediciones de esta intervención conjunta, retirando de circulación 4.500 toneladas de marihuana. Frente Sur fue una acción operativa sin precedentes en el Parque Nacional Cazapá, donde detectamos y destruimos 53 centros de producción y acopio, eliminando 448 toneladas de marihuana. En este primer año de gobierno, se han logrado resultados sin precedentes en incautaciones y en el desmantelamiento de estructuras criminales, debilitando significativamente su ruta de suministro y recursos. Cerca de 6 millones de kilogramos de marihuana han sido retirados de circulación, el doble de los encasados durante el mismo periodo del gobierno anterior, y hemos realizado 1.465 operativos de combate al narcotráfico, causando pérdidas económicas estimadas en más de 180 millones de dólares. Nuestra gestión en el ámbito de la seguridad también incluye acciones de alto impacto social. Con el programa SUMAR, tenemos una visión integral donde más de 16 instituciones, trabajando en acciones para combatir el uso de drogas, prevención de consumo, rehabilitación y combate al tráfico, donde se han llevado adelante varias iniciativas en estos seis meses. Realizamos tareas y talleres conjuntos de prevención a cargo de la Policía Nacional y la Senat en escuelas y comunidades. lanzamos una campaña de prevención del uso de drogas en medios de comunicación masiva y redes sociales, llegando a más de 2 millones de personas. A través de la Senabico, aprobamos dos proyectos claves, destinando 27 mil millones de guaraníes provenientes de actividades ilícitas para el Centro de Rehabilitación de Adicciones y el Proyecto de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Con el operativo Minbí, realizamos una intervención en la terminal de Ómnibus de Asunción, rescatando a más de 160 niños y adolescentes indígenas en situación de explotación y abuso infantil. Uno de los mayores males que nos aqueja como sociedad es, sin duda, la violencia intrafamiliar, que destruye vidas enteras. Por eso, lanzamos la estrategia Hay Escusas que Matan, una estrategia que es integral y transversal, ya que no existe otra forma de radicar este mal, si no es con un enfoque sistémico. Y por último, como símbolo de la gestión de tomar a la seguridad ciudadana en serio, retomamos decididamente la soberanía de nuestro sistema penitenciario. Ya no hay más guardia cárceles que reciben órdenes de un clan o de un narcotraficante. Hoy responden a los organismos del Estado. El histórico operativo Veneratio supuso una intervención conjunta sin precedentes, entre 1.200 militares y 1.300 policías, recuperando el control de la penitenciaría de Tacumbú. Esto es patriotismo. Dejar la comodidad, la familia, incluso la vida, por los compatriotas. Por eso, hoy quiero hacer un homenaje frente a todos ustedes, a toda la ciudadanía, a estos verdaderos héroes. Porque todos los días cientos de paraguayos ponen su vida en riesgo por la de sus compatriotas. Es lo que pasó en esta histórica fecha del 18 de diciembre. Yo particularmente me levanté esa madrugada a las 4 de la mañana pensando que podría ser el último día de mi iniciado mandato. Pero estaba decidido a enfrentar este gran flagelo. Hoy nos acompañan los compañeros que sacrificaron su integridad física en ese operativo por un país más seguro, como es el caso del subjefe del grupo Lince, Héctor Acuña, y cómo no recordar y honrar al suboficial Martín Mendoza, quien sacrificó su vida en cumplimiento del vedero. Frente a este congreso, le decimos gracias y le aplaudimos. Y no olvido tampoco a los paraguayos que hoy están en cobarde y miserable cautiverio de grupos criminales y terroristas. Quiero decirles que los buscaremos hasta el último día. Vivimos en una vibrante y feliz democracia, en la que estamos unidos en nuestras diferencias, en nuestros disensos, pero unidos en una vida de libertad. Pero esa democracia no puede ser vacía, debe ser una democracia con contenido y sobre todo con resultados. Aquí el desarrollo económico es crucial para asegurar la fortaleza futura de la democracia. La prosperidad es el mayor enemigo del crimen, de la división, de la desesperanza. La política social más efectiva, siempre lo repito, es la prosperidad económica. Pero el Estado no debe ser mínimo, como algunos sueñan, ni mucho menos máximo, como piden otros. El Estado debe ser ese vigoroso servidor del hombre libre. Debe tener la fuerza suficiente para asegurar la convivencia civilizada, para poner frenos a potenciales abusos del sector privado. Pero, ojo, nunca debe asfixiar la iniciativa privada, que es el verdadero motor del desarrollo económico. Este desarrollo económico tiene que sustentarse entonces en un Estado fuerte, con instituciones sólidas, inclusivas y transparentes, y con un vigoroso, sano, pujante sector privado, promovido desde lo público como factor de progreso. En cuanto a las instituciones, hemos implementado una estrategia de convergencia fiscal para fortalecer las finanzas públicas, basadas en mejorar la transparencia y la institucionalidad. Tras cumplir con los compromisos y deudas acumuladas durante la pandemia, hemos recuperado la credibilidad económica y hemos mantenido niveles de inversión pública similares a los previos a la pandemia. Aspiramos a volver gradualmente al límite de déficit fiscal establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal para el año 2026. Me comprometo a recuperar rápido estos cinco años perdidos. La inflación ha mostrado una tendencia a la baja, disminuyendo de 8.1% en el 2022 a 3.7% en el 2023 y manteniéndose estable cerca de la meta del Banco Central, que es del 4% en estos primeros meses del 2024. No obstante, somos conscientes que los precios de la canasta de alimentos todavía no se han visto reflejados en estas cifras y por ello seguiremos haciendo esfuerzos para llegar a este objetivo. Nuestra economía ha respondido positivamente, creciendo alrededor del 5% en el 2023, a pesar de haber iniciado con un crecimiento del 0.2% en el 2022. Esto refleja la confianza en nuestra gestión y ha incentivado la inversión y la generación de empleo en el país. Estos esfuerzos han sido reconocidos con una mejora en la calificación crediticia de Paraguay por parte de Standard & Poor's, colocando al país a un paso del grado de inversión según las tres principales agencias calificadoras. En términos de logros concretos, hasta el primer trimestre de este año hemos creado más de 78.000 puestos de trabajo y formalizado a más de 30.000 personas en el IPS. Estamos en el camino correcto de cumplir con nuestra promesa de por lo menos 500.000 empleos nuevos, formales y de calidad. Además, se han establecido más de 7.700 nuevas empresas con capital nacional e inscripto, más de 1.000 nuevas sucursales. A la fecha, los trabajadores han visto un incremento del 11% de los ingresos de sus hogares en comparación con el periodo anterior. Esto significa más plata en los bolsillos. La DENIT, desde su creación, ha registrado un aumento significativo en la recaudación tributaria, equivalente a 648 millones más que en el periodo anterior, superando inclusive nuestras propias expectativas iniciales. En mayo del 2024 tuvimos la recaudación más alta de todos los tiempos. Además, la implementación del plan estratégico anticontrabando ha significado un importante perjuicio al contrabando para proteger a la industria nacional y a nuestros pequeños productores. Quiero enfatizar asimismo que, como lo prometimos en campaña, no hemos subido ningún impuesto. Al contrario, hemos eliminado algunos y, a pesar de eso, hemos recaudado más para invertir en el desarrollo del país. Apostamos fuertemente a las obras públicas, entendiendo que éstas, además de ser un motor fundamental para el crecimiento y la generación de empleo, promueven la inclusión social y mejoran la calidad de vida de todos los paraguayos. Es por ello que hemos dinamizado la ejecución de los contratos vigentes por un valor de más de mil millones de dólares y, además, a la fecha hemos licitado obras por ochocientos cuarenta millones de dólares adicionales. Además de potenciar el desarrollo inmobiliario, generar empleo y promover la inclusión financiera, Cero Agapora es una política de Estado que hará realidad el acceso a viviendas propias a familiares de ingresos medios y bajos, con las tasas de interés más bajas de la historia, para que puedan acceder a una vivienda a precios de alquiler y proporcionándoles en ese importante proceso educación financiera y asesoramiento. Todos los paraguayos merecen tener la oportunidad de vivir dignamente. Logramos un acuerdo histórico con Brasil sobre la tarifa de la energía de Itaipú y aseguramos ingresos significativos destinados a proyectos sociales y de infraestructura. Este acuerdo garantiza un ingreso anual de mil doscientos cincuenta millones para el Paraguay, de los cuales seiscientos cincuenta serán destinados a gastos sociales. Yo prometí a la ciudadanía, y hoy les vuelvo a prometer, que la inversión de estos fondos se destinará a seis grandes prioridades. Uno, primera infancia, seguridad, construcción de grandes hospitales en el interior del país, modernización de la infraestructura vial, mejora del transporte público e infraestructura energética. La sostenibilidad ambiental es un tema transversal en mi gobierno, y por ello hemos implementado innovadoras reformas para promoverla. Por ejemplo, la ley de créditos de carbono convirtió a Paraguay en el primer país en la región en contar con un instrumento innovador para la captación de ingresos y fondos por la baja emisión de dióxido de carbono. Adicionalmente, y después de dieciocho años, Paraguay cuenta con una política ambiental nacional que garantiza la protección, conservación y regulación de los recursos naturales. En esta misma línea, entendiendo que el crecimiento descontrolado de estaciones de servicio genera un impacto en los recursos naturales del país y un riesgo para la salud y la seguridad, es suspendido la emisión de declaraciones de impacto ambiental para estaciones de servicio por 60 meses en áreas urbanas. Paraguay no busca caridad ni ayuda. Paraguay busca alianzas estratégicas y está enfocado en ocupar su lugar en el concierto de las naciones. Paraguay es grande y el mundo nos está observando. Iniciamos una fuerte campaña para posicionar al país en el mundo y visibilizar todo su potencial económico, estratégico y cultural. Estamos enfocados en posicionar a Paraguay a nivel internacional. He liderado visitas a más de 15 países para presentar al país, atraer inversiones y abrir mercados. También hemos recibido visitas históricas de alto nivel, como la del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y la del ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, por citar solo algunas. Este esfuerzo ya está dando resultados. En enero del 2024, Paraguay realizó su primera emisión de bonos en guaraníes, en los mercados financieros internacionales, por un monto de 500 millones de dólares, en condiciones financieras muy favorables. La demanda superó en 2,5 veces el monto adjudicado, alcanzando 1.200 millones de dólares, lo que refleja la confianza en nuestra moneda del guaraní y las políticas del gobierno. Apenas la semana pasada tuvimos el honor de ser la sede de la edición número 54 de la Asamblea General de la OEA, recibiendo a delegaciones de todo el mundo y generando importantes ingresos a nuestra industria hospitalaria. Además, en un logro sin precedentes, un paraguayo será por primera vez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo el más votado entre todos los candidatos. En octubre seremos sede de la cuarta edición de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. En diciembre, Asunción será el Centro Cultural del Mundo, con la 19ª reunión del Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. En el 2025, albergaremos la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior. Además, desde el año 2025 y los siguientes tres años, Paraguay será sede del Campeonato Mundial del Rally, un evento que pondrá a nuestro país en el foco del deporte motor mundial. También trabajamos incansablemente para abrir mercados para nuestros productos. Hemos alcanzado la reapertura del mercado estadounidense luego de 25 años de intentarlo. Luego, también hemos abierto el mercado canadiense para la exportación de productos cárnicos. Además, hemos conseguido la reducción de la tasa arancelaria cero para el envío de carne porcina al mercado taiwanés. La proyección de exportación para este último mercado en los próximos cinco años es de 100 millones de dólares y seguiremos trabajando para que la calidad de los productos paraguayos brille en el ámbito internacional. Tenemos que comenzar a pensar en grande, porque Paraguay está destinado a grandes cosas. Y hablando de que Paraguay está destinado a grandes cosas y para poner a Paraguay en el mundo, por favor les pido que recibamos con un gran aplauso a nuestra selección femenina de volei de playa, que por primera vez nos va a representar en las próximas semanas en las Olimpiadas. El valor de los jóvenes y de los deportistas paraguayos radica no solo en su talento y habilidades individuales, sino también en su capacidad para trabajar en equipo y apoyarse mutuamente, lo cual es fundamental para su éxito. Estos jóvenes muestran un compromiso de una dedicación ejemplar y su espíritu de colaboración es un reflejo de los valores deportivos que cultivan desde temprana edad. Con el apoyo adecuado y las oportunidades de desarrollo, el futuro de nuestros deportistas es muy prometedor. Yo sé que están preparándose para alcanzar grandes cosas y dejar en el nombre del Paraguay en alto. A ustedes, muchas gracias. Soy el primero en reconocer que nuestro sistema educativo enfrenta tremendos desafíos, bajos resultados en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, deficiencia en infraestructura escolar y la necesidad urgente de mejorar la alimentación y la provisión de quites escolares. Desde el inicio de mi mandato, hemos trazado una visión clara y ambiciosa para transformar la educación en Paraguay. Nuestro compromiso es integral, abarcando desde la educación inicial hasta la formación técnica y universitaria. Queremos asegurar que cada niño y joven tenga acceso no solo a conocimientos académicos, sino también a las herramientas necesarias para el desarrollo de su máximo potencial. El emblemático programa Hambre Cero es un ejemplo palpable de nuestro compromiso. Desde agosto de este año, más de 435 mil niños de 90 distritos prioritarios recibirán alimentos escolares y desde marzo del próximo año, el programa tendrá una cobertura del 100%. Este programa busca erradicar el hambre en nuestras escuelas y promover hábitos alimenticios saludables, asegurando de esta forma que todos los estudiantes tengan las condiciones básicas necesarias para aprender y crecer. En línea con el noble objetivo de este programa, estamos trabajando para que todas las escuelas tengan una cocina y acceso a agua potable. Bienes esenciales que lastimosamente para miles de escuelas y niños no son aún una realidad y que terminan limitando el desarrollo de nuestro capital humano. Además, el programa generará las condiciones para que los pequeños productores y las MIPIME comercialicen sus productos. Todas las regiones más vulnerables del país serán las principales beneficiadas con este programa, que estoy seguro implicará un antes y un después en nuestro país. En la primera infancia, estamos expandiendo el alcance de la educación a través del Programa Nacional de Atención Integral, beneficiando a más de 33 mil niños y niñas en todo el país. Hemos garantizado recursos para construir y sostener más de 100 centros de referencia que ofrecen servicios integrales para asegurar la protección y desarrollo pleno de nuestros ciudadanos más pequeños desde los primeros años de vida. A nivel primario, el programa de lectura escritura ha revolucionado la enseñanza de la lectura y escritura en 2.639 instituciones educativas, capacitando a más de 15 mil docentes en nuevas estrategias pedagógicas que fortalecen las habilidades comunicativas de nuestros estudiantes. Además, hemos implementado el programa de escuelas abiertas, proporcionando a estudiantes la oportunidad de participar en actividades artísticas, deportivas y de lectura escritura, incluso una vez terminado el año lectivo. En el ámbito de la infraestructura, estamos impulsando proyectos como el proyecto TAPE, que transformará 300 escuelas y 16 centros de atención a la inclusión a nivel nacional. Y estamos empezando a licitar 17 escuelas modelos en las cabeceras departamentales con infraestructuras de vanguardia. El fortalecimiento institucional y la digitalización es otro pilar fundamental. Con una inversión muy importante, hemos equipado a instituciones técnicas, beneficiando a estudiantes con tecnología de última generación y mejorando la conectividad en más de mil locales escolares, permitiendo a docentes y estudiantes acceder a contenidos educativos digitales e interactivos para fortalecer la enseñanza en aula. También hemos hecho esfuerzos por promover la formación de nuestros queridos docentes. Hemos capacitado a 1.500 maestros en pensamiento lógico-matemático y proporcionado programas de posgrado para 3.500 formadores de formadores, asegurando que nuestra fuerza educativa esté preparada para los desafíos del futuro. Nuestros programas de intercambio académico, como el realizado con Taiwan Tech, han proporcionado oportunidades únicas para casi 200 jóvenes universitarios que se encuentran en este momento en Taipei, fortaleciendo sus redes profesionales y académicas a nivel internacional. A través de nuestras instituciones de formación laboral, hemos capacitado a más de 100.000 personas, mejorando la cualificación para el trabajo asalariado, promoviendo el emprendedurismo y contribuyendo al desarrollo económico del país. Una de las prioridades de nuestro gobierno es reivindicar la noble labor de nuestros docentes. Es por ello que apenas asumimos, instruí a los miembros de mi gabinete a saldar una deuda de casi cinco años con el sector docente, tanto por el escalafón como por las maestras que hicieron reemplazo por maternidad. Los docentes tienen un rol fundamental en la mejora de los resultados del aprendizaje y, por ende, en la definición del futuro del país. Hoy nos acompaña la docente Miriam Aquino, a quien le pido que se levante, por favor, porque ella representa a los miles de docentes que cada mañana, con un libro en la mano, pelean por un Paraguay mejor. La vocación de cada maestro es nuestra mayor fuerza. De ella depende el futuro del Paraguay. Por eso, hoy quiero reconocer en la persona de la profesora, el esfuerzo y la vocación de todos los maestros del Paraguay. Gracias de corazón, querida Miriam. Y en tu nombre, gracias a los anónimos docentes que construyen día a día este país. Gracias, querida maestra, por acompañarnos en esta lucha por una mejor educación para nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias a todos los maestros y maestras que cada mañana construyen un país mejor de nuestras escuelas. En el sector salud, nuestro objetivo es mejorar el acceso equitativo a las redes de servicios de salud. Enfrentaremos los grandes desafíos que esto conlleva de forma inteligente, con acciones coordinadas, eficientes y utilizando tecnología para mejorar la calidad de los servicios. Buscamos una salud sin esperas, reestructurando organizativamente los servicios con un enfoque de red, incorporando telemedicina y gestión digital para lograr la universalización de la atención primaria de salud. Estamos trabajando en tres ejes prioritarios. Integración de servicios, construcción de nuevos establecimientos y mejoramiento de la gestión administrativa. En este contexto, emprenderemos la construcción de siete grandes hospitales totalmente equipados y fortaleceremos la capacidad reguladora de los establecimientos de salud. Queremos un sistema de salud cada vez más cerca del ciudadano. Por eso, hemos establecido una red de atención descentralizada para la quimioterapia ambulatoria y mejoraremos la infraestructura del Instituto del Cáncer. En materia de infraestructura hospitalaria, estamos avanzando en la construcción del Gran Hospital del Sur con un 76% de avance, el Hospital de Conel Oviedo con un 83% de avance, ambos con equipamiento y servicios especializados. Además, construiremos grandes nuevos hospitales en Itaguá, Asunción, Santaní, Concepción, Curuatú y Mariscal Estigarribia para garantizar una atención digna a nuestros compatriotas. Hemos intensificado la implementación del sistema de información de salud, el sistema GIS, conectando 249 nuevos establecimientos desde agosto del año pasado, duplicando la cantidad de establecimientos conectados desde el inicio del proyecto. Esto ha permitido registrar más de cuatro millones de consultas en el año 2024, sumando un total de más de 23 millones desde su implementación. Hemos dotado de conectividad a múltiples unidades de salud familiar, hospitales y establecimientos de salud. Además, avanzamos con el gobierno digital a través de certificados de vacunación disponibles en el portal Paraguay para cualquier ciudadano de forma inmediata. Estamos gestionando proyectos por más de 570 millones para asegurar el acceso al agua y sanamiento. Hemos implementado consultorios nocturnos, permitiendo más de 270 mil consultas y facilitando la vida de miles de paraguayos. Más temprano habíamos celebrado y habíamos presentado a nuestros héroes de veneratio, pero ahora quiero rendir un sentido homenaje a nuestros héroes de blanco, en la persona de René Lovera. René hace un gran trabajo como vacunador en el gran Chaco paraguayo. Él es el encargado distrital en la zona de Mariscal Estigarrivia de nuestra salud preventiva. Con su esfuerzo y dedicación, miles de paraguayos, niños, madres, padres y abuelos están protegidos de enfermedades prevenibles. Pido, queridas amigas y amigos, un aplauso para René y en su nombre para todo nuestro personal de blanco, también héroes de la República. Nuestra Constitución declara que somos un Estado de Derecho, pero agrega crucialmente un Estado Social. Con ello, se quiere hacer hincapié a esa democracia con contenido, con sustancia, que vaya más allá de la igualdad formal y busque la igualdad real de todos los habitantes de la República. La doctrina de mi partido, desde las señeras intervenciones de Ignacio Apane a favor de los obreros, de Ricardito Brugada a favor de los humildes y de Telemaco Silvera a favor de las mujeres, ha puesto siempre a la cuestión social en el centro de la agenda. Mi gobierno busca lo mismo, poner al ciudadano en el centro de las políticas públicas, apoyando a personas y familias en situación de vulnerabilidad, garantizando sus derechos fundamentales y promoviendo la equidad social a lo largo de todas las etapas de su vida. Por ello, hemos reestructurado el gabinete social y relanzado el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, priorizando a los 22 distritos más pobres del Paraguay en 7 departamentos. Esto ha dado ya sus primeros resultados positivos. Comparado con el 2022, la pobreza total se redujo 2,8 por ciento y la extrema 1,2 por ciento. Logramos que más de 157 mil paraguayos abandonen la pobreza total y más de 65 mil la pobreza extrema. Hemos aumentado la asignación de Tecoporá, un programa destinado a romper el círculo a la pobreza en un 25 por ciento y cambiado la frecuencia de pago de bimestral a mensual, beneficiando a más de 300 mil personas vulnerables. Mi prioridad es siempre cuidar el bolsillo de las familias. Por eso, y gracias a una gestión transparente y eficiente, hemos reducido los precios del gas y combustible en varias ocasiones y hemos reactivado el servicio de recarga móvil de gas de cocina, mejorando la economía familiar. Estamos construyendo más de 14 mil viviendas y hemos entregado más de 7 mil subsidios habitacionales. Estamos impulsando un proyecto para mejorar la calidad de vida de los pobladores del barrio Chacarita Alta, mediante obras de infraestructura y urbanismo, promoviendo la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. También estamos llevando a cabo una revolución en materia de titulación de tierras en el INDER. Pensadores diversos y lejanos como Thomas Jefferson o más cercadamente Hernando de Soto, han insistido correctamente que el acceso a la propiedad privada es un camino a la felicidad social. Por eso, mi gobierno promueve la titulación masiva para garantizar que las familias campesinas obtengan su título de propiedad. Para poner en contexto, el primer antecedente de reforma agraria en Paraguay es la Ley 1060 del año 1936, promulgada por el Franco. En 88 años solo se ha titulado el 5% de todas las propiedades. En los últimos 10 años se entregaban en promedio 927 títulos por año. Desde el 15 de agosto del 2023 hemos logrado 4.072 títulos de propiedad en 11 meses. Es un gran paso, pero no es suficiente. Y vamos a triplicar esfuerzos para entregar títulos al menos al 40% de los ocupantes de tierra de la reforma. Fortaleceremos la agricultura familiar mediante la entrega de insumos, maquinarias y financiamiento, promoviendo la participación de productores locales en el programa Hambre Cero, para que lo que se produce en la zona, se consuma en la zona. Sabemos que la cultura promueve el desarrollo humano. Por eso, hemos promulgado la Ley de Fomento de la Lectura y el Libro y la Política Nacional de Artesanías. Reactivamos el Centro Histórico de Asunción con actividades como las exitosas Palma Brilla y la Feria Palmear. Promovimos la Ruta Nacional de Artesanía y celebramos la declaración del Poncho Paraí de 60 listas y la inscripción de la Guaraña como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. La cultura no es solamente el cemento con el cual se ha construido nuestra sociedad, sino que es una alternativa a la delincuencia, permitiendo mostrar a los jóvenes otra realidad, una alternativa mejor. Un país con cultura, que brinde siempre homenaje a sus grandes artistas como José Asunción Flores, Roa Bastos, Julio Correa, Emiliano R. Fernández, Elvio Remero o Luis Alberto del Paraná, por citar algunos, es un país inconmucerablemente rico. Por ello, nunca más un artista paraguayo debe abandonar su patria por falta de reconocimiento de sus compatriotas, como lo tuvo que hacer el inmenso Agustín Pio Barrios Mangoré, quien aún espera su regreso a su tierra guaraní. El reconocimiento debe ser en vida y por eso mi primera condecoración con la Orden Nacional al mérito fue a un gran artista paraguayo a quien quiero muchísimo, de lo más profundo. Quiero, por favor, que le demos la bienvenida al gran Coqui Ruiz. Coqui, en mi humilde opinión, es el artista paraguayo más destacado en la actualidad. Por su maestría, en integrar elementos culturales y religiosos en sus obras, logrando una profunda conexión con la identidad nacional, con una trayectoria que abarca la escultura, la pintura y las instalaciones, Coqui ha dejado una huella indeleble en el arte paraguayo contemporáneo. Sus creaciones, como los monumentales altares de Tañarandí, combinan tradiciones indígenas y cristianas, convirtiéndose en símbolos de fe y resistencia cultural. Él no solo embellece espacios con su arte, sino que también enriquece el patrimonio cultural del Paraguay, celebrando y preservando sus raíces a través de cada pieza. Gracias por tanto, querido Coqui. Estos han sido los logros principales en estos meses, en los pilares de seguridad, crecimiento económico, educación, salud y el sector social. Pero también dije más arriba que no íbamos a huir de los desafíos y que íbamos a encarar las reformas postergadas. Winston Churchill afirmó alguna vez que el político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Claro que es más fácil dejar las cosas en un estatus quo, transigir con los poderes fácticos y no enfrentar las reformas profundas, que pueden tener un costo político importante, como sucedió de hecho en los últimos años. Por el contrario, creo que el privilegio de ocupar la presidencia de un país tan grande como el Paraguay hace que sea una obligación tomar las decisiones más difíciles. aunque ello pueda molestar a determinados grupos e intereses. ¿De qué me sirve pasar por esta alta magistratura si no es para enfrentar los problemas de raíz, aun cuando ello genere reacciones adversas o me cueste mi capital político? Si bien los resultados de algunos de estos esfuerzos no serán inmediatos, estoy convencido que generarán un impacto sustancial a mediano y largo plazo. Tenemos que profundizar el proceso de modernización del Paraguay, porque ese es el único camino para la prosperidad. Lo que separa a los países desarrollados de los demás es que de manera orgánica realizan estas reformas y modernizan su Estado. Y esas tareas debemos priorizar para que el Paraguay ocupe el sitio al que se merece. Por eso es que en estos meses avanzamos con reformas profundas, muchas de las cuales ya he referido antes de forma extensa. La revolución en materia de recaudación con la unificación de aduanas y tributaciones en la Adenit, la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, la aprobación de la Ley Hambre Cero, esta como la política pública más ambiciosa en los últimos 20 años, la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. También de pasada mencioné, en lugar de subir impuestos, los eliminamos. Nuestro país era uno de los dos en todo el mundo que se vía percibiendo las anacrónicas tasas consulares, generando un obstáculo para el comercio. Hoy, al eliminarlas, tenemos un ambiente más favorable para el comercio exterior. Estas son solo algunas de las reformas decididas y profundas que hemos encarado hasta la fecha. Pero todavía quedan muchas más, muy importantes para el futuro del país. Y necesito el apoyo de este Congreso para sacarlas adelante, así como del pueblo todo. Algunas de estas reformas son el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Esta ley será crucial en la lucha contra la corrupción, otorgando a la Contraloría de nuevas herramientas para combatir este mal. La ley del servicio civil, los países que han logrado desarrollarse, lo han hecho mediante un servicio civil robusto, abierto, transparente. Como una forma de esterrar viejos vicios en la función pública, deberemos sancionar esta norma para modernizar nuestro servicio civil y asegurar que los mejores lleguen al funcionariado público. En cuanto a la Caja Fiscal, extra, otra deuda histórica, es la reforma. Tenemos que tomar decisiones inteligentes y oportunas aquí, antes que sea demasiado tarde. Por último, pero no menos importante, anuncio aquí que en los próximos días enviaré al Congreso un proyecto de ley muy ambicioso, que buscará resolver el problema de la tierra, sobre el que hace casi 100 años advertía ya Carlos Pastore, era uno de los más acuciantes del Paraguay. Es urgente que reformemos las instituciones que hacen parte al sistema de la propiedad inmobiliaria en el país y que tanto aportan a la inseguridad jurídica. El proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional unificará la dirección de registros públicos, la dirección de Catastro y el Departamento de Mensura y Geodesia y permitirá el despegue económico de nuestro país al otorgar seguridad jurídica y celeridad en los trámites registrales. Con estas y otras reformas, en las que no me temblará el pulso, seguiremos observando el resurgir de este gigante que es nuestro Paraguay. Queridos congresistas, queridos compatriotas, gracias por su paciencia de acompañarme hasta aquí. He intentado resumir el estado del país como lo encontramos en agosto del año pasado y los avances que hemos dado en estos primeros diez meses. ¿Estoy satisfecho? No, para nada. Hay demasiadas deudas pendientes, demasiados puntos de mejora, demasiados paraguayos que aún no tienen sus necesidades básicas cubiertas, pero necesito de la ayuda de cada uno de ustedes, de este Congreso, de todos los paraguayos. Paraguay somos cada uno de nosotros. Permítanme cerrar entonces con una visión, pedirles desde el fondo de mi corazón que todos juntos soñemos con el Paraguay que podemos tener. Quiero un Paraguay próspero, solidario y fraterno. Quiero una patria que no tenga hijos desgraciados, rica en hombres sanos de alma y corazón, con niños alegres y madres felices, como decía un gran poeta pilarense. Quiero un país que sea digno de esos gloriosos guerreros que salvaron al Paraguay del exterminio en la guerra de la triple alianza, de esas mujeres que reconstruyeron nuestra patria y se convirtieron en las mujeres más gloriosas de América, como ha dicho nuestro santo padre. Quiero un país que honre la memoria de nuestros excombatientes de la guerra del Chaco, que pasaron por ese infierno verde que hoy nos permiten vivir en paz. Quiero un Paraguay que deje atrás la pobreza, que se convierta en una tierra de oportunidades para todos los paraguayos, en la que no haya diferencia alguna. Un país en el que la igualdad no sea solamente una frase del himno, sino una virtud soberana. Quiero un Paraguay en el que nuestros niños y niñas sean felices, no pasen hambre, aprendan y puedan convertirse en el futuro en hombres y mujeres que hagan grande a nuestra patria. Quiero un Paraguay que cuida a sus mayores, que los honre y que los use de ejemplo para los desafíos del futuro. Quiero un país en el que no haya más mujeres víctimas de la violencia, ni de la exclusión, ni de las desigualdades históricas que muchas veces las postergan, sino que sean las protagonistas de nuestra historia. Quiero un Paraguay seguro, en el que podamos vivir en paz, armonía, en respeto por nuestras diferencias, pero en esa unión e igualdad que nos da el ser hijos de esta bendita tierra. Quiero un Paraguay que no sea un mero espectador en el mundo, sino un país que lidere procesos regionales de integración y que sea un actor principal en el derecho internacional. Quiero un Paraguay que sea ejemplo para otros países, ejemplo de estabilidad macroeconómica, con instituciones fuertes, que no dejen al débil a merced del fuerte, de crecimiento económico sostenible, con respeto al medio ambiente, pero sin arrodillarse a potencias extranjeras. Quiero que ese Paraguay, que en el siglo XIX fue la nación más próspera de Sudamérica, el Paraguay de Francia, de Carlos Antonio López, el Paraguay que demostró en Cerro Coraz que nadie nunca podrá exterminar a esta gran nación, el Paraguay de Bernardino Caballero y aquello que reconstruyeron nuestro país después de la catombe, vuelva a ser el gigante que se merece. Quiero un Paraguay en el que no seamos prisioneros de nuestros propios límites mentales. Lo único que impide a nuestro país ser el más grande del mundo, muchas veces es nuestra propia mente. Somos nosotros mismos cuando nos autoflagelamos y nos lamentamos de ser mediterráneos o un país pequeño, cuando nos hacemos daño entre hermanos, cuando nos menospreciamos, cuando nos dejamos convencer por los de afuera o los pesimistas de adentro y de que no estamos destinados a la grandeza. Cuando dejemos atrás estas ataduras mentales, llegaremos a nuestro verdadero potencial como nación. Quiero, en suma, un Paraguay que resurja como el gigante que es, orgulloso, altivo, libre, soberano para encarar el destino de grandeza que la historia nos tiene reservados. Les invito a todos a seguir construyendo junto ese Paraguay, esa nación inmensamente hermosa, un pasado de grandes glorias, un presente de vibrantes posibilidades y un futuro de infinitas promesas. Muchas gracias a todos y que viva el Paraguay. ¡Viva el Paraguay!